Muy buenas a todos chavales, ya estamos aquí Nuevo juego, como dije, al canal Este no será un esplay Ya que no se puede jugar ningún modo de campaña Que yo sepa, porque no sonará el juego todavía He jugado nada más que 10 minutillos Pero bueno Voy a traer RAS para variar un poquito más Ya sabéis, ahora estamos con Alan Wake The Cyber y con Half-Life Y he dicho, vamos a complementar Un poquito todo esto y vamos a meter Un juego, el otro día cogí RAS Hablé con Cabra Y os dejaré su canal En la descripción, y me dijo que lo tenía Y dije, joder, pues vamos a ver si no lo pillamos Y lo cogimos Camillo y vamos a ver si grabamos con él algo Y de mientras voy a hacer esta serie Que se llama El último superviviente Que trata sobre mi personaje, sobre mí El último superviviente puede ser el último paquetón Que soy yo, así que vamos a empezar Con vosotros, ya estamos aquí Sé como van los pasos Del principio, sé lo que tengo que hacer Pero no me piráis Vale, eso sé que es la radiación Me está subiendo Si voy para allá me está subiendo Así que me voy para allá Vale, voy a coger al principio Lo que es madera Un poco de comida Y piedra Para hacerme el hacha Y me buscaré el asentamiento Ese va a ser el primer objetivo Que tenemos hoy en Ya sabéis, como he dicho Soy súper novato Súper novato a este juego Entonces Todo lo que me podáis ayudar Dejármelo en comentarios O todas las cosas que digáis Pues podías hacer algo de esto Que os os ocurra Dejármelo en comentarios Y en el siguiente capítulo Veremos a ver si lo podemos cumplir Y si me ayudáis, mejor que mejor Así que vamos Vamos a empezar Vale Vale, yo creo que con 17 Me pide 10 Que yo sepa Mira, allí hay Una caña Vale Lo que necesito encontrar es roca Yo mi asentamiento Como ese es el punto de control Lo voy a construir por ahí arriba Yo creo Vale A ver Allí hay un oso Vale Más adelante iré para aquella zona Ya sé cuál es Porque Cuando estuve jugando He estado Vamos, estuve por allí Pero Vamos a ver si buscamos más cosas En serio, tío ¿Qué decís? ¿Que lo mato o que no lo mato? Me puedo permitir un fail, ¿no? Nada más empezar No sé qué está haciendo Si os digo la verdad Tampoco sé si va armado Va leyendo algo, ¿no? Anda, va con la roca Vale No corras, pillín Si tuviera lacha Este me lo machacaba Ya mismito, ¿eh? Vale Vale Yo creo que lo hemos podido perder de vista Vale Vale, se marcha, se marcha Lo mejor Ey, hola Hola, hola Bueno, yo creo que me estoy metiendo en En problemas, ¿no? Nada más empezar en cosas que no debería Aquí la gente se está construyendo sus casas Vale Vale Vale, aquel de allí Aquel capullo de allí es el del arco Yo por el momento no voy a entrar al trapo Y voy a decidir abortar Oye, aquí la gente se está construyendo Casas bastante chulas, ¿no? Se están haciendo medio poblados Coño Qué cabrón Me dispara a mí, no creo Bueno, seguro van a venir a cazarme Así que vamos a hacer el despi Y nos vamos a ir a dar una vueltecita Se le estoy flipando, ¿eh? La gente con lo que se está quedando por ahí A ver, radiación Espero que no suba mucho Vale, hay lobitos rojos Bingo Pilón de madera Venga, vamos a por él Vale, lo que necesito Y no estoy viendo es piedra Eh, no sé si Pegándolo a las rocas estas grandes No se consigue nada, ¿no? Porque ya lo he probado, creo Pero bueno Sí sé que con los pilones estos De madera se saca Siete veces más La madera de un árbol Que van a venir fenomenal Por cierto Venga Un poquito más Vale, vamos a ver nuestro inventario Esto me falta Vale, me falta la piedra solamente Vale, ya la he visto Ya sabemos dónde hay piedra Pero A ver Vale, esto es lo que quería ver Perfecto Perfecto Vale 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 O sea, empezamos Y nada más que empezar Me encuentro un pico Esto sí que es cojonudo, ¿eh? Esto sí que es cojonudo, gente Vamos Vale Vale, ahí el lobo Con calma, ¿eh? Con la calma Toma, cabrón Vale, pero ¿dónde vas? Toma ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pringado! ¿En serio le he matado? ¡Te inflo! ¡Qué pringuis Y no sé por qué no puedo cogerlo Pero bueno, ahí te quedas, capullo Vamos a coger esto Veinte Así sí se recogen las cosas bien Madre mía Vale Y vamos a largarnos de aquí Que ya lo hemos liado bastante Mira, vamos a recoger eso de ahí Bueno, la primera baja que hago en rush, ¿eh? Le he pillado un poco de espía Ha sido un poco sucia Pero bueno Esto es supervivencia Aquí no hay No hay más tutía Vale, nueve stones Vale Vale Vale, vamos Para allá Voy a coger aquí Un poco más Y Vamos a bajar la laminada ahí De oro O que parece oro No sé si será oro No será oro Creo que no Vale Cuatro Joder, el pico, ¿eh? Hace maravillas el pico Y encima... Bueno, cuando no quieres encontrar algo Encuentras por otro lado Ahora lo que me hace falta Es encontrar un animal Necesito comida What the fuck Perfecto No sé por qué Si se ha bugueado Si será la del otro tío De repente me aparece la mochila Ahí Pues mira, la aprovechamos Un cincuenta y cinco Vale Bueno Yo creo... A ver A ver, a ver, a ver Ya estoy pensando Donde construir el refugio Porque Ahora mismo tengo para construirlo Así que Vamos a craftearlo El hacha nada Vamos a craftear nuestro edificio Y bueno Pues mientras voy a aprovechar Voy a picar un pito aquí Lo que os iba a contar Gente Si Tenéis ideas O queréis que haga algo En el vídeo Algo que se pueda hacer En el juego No me pidáis locuras Pues Ya sabéis Me lo ponéis por ahí En un comentario Y en el siguiente vídeo Y si alguien se anima a jugar conmigo Pues mira, encantado Vale, tenemos eso Ahora vamos a hacer la puerta Mientras la voy recolectando Es una putada Porque ahora mismo Lo que estoy viendo Es que tengo la comida bajísima Y necesito un animal urgente Así que Vamos a buscar algo ya Un ciervo o algo Porque La vamos a pasar Canutas Aparte es que tiene frío ¿No? Tiene frío Tiene hambre Tiene frío Tiene frío Es que muchacha Vale, a ver Vale, no, aquí no me va a dejar Esta va a ser mi casa No importa Por supuesto Check lock Os digo Os digo el código No pasa nada Luego una de fuel Un banco de trabajo Vale Hostia, es lo que tenía que haber hecho Esto que es A ver La cama Esta casa es muy pequeña Pero bueno, yo creo que si Y aquí para que junto Un poquito todo No pasa ni media Vale, venga Banco de trabajo Con cuatro Y venga Lo pegamos Ahí mismo Y vamos a hacer Un campamento Para calentarnos Mientras Le echo un vistazo A esto Que no sé Para que le eche Sí Vale, no lo puedo utilizar No hay nada Lo digo Yo Como que trabajo Rampas Vale Vale Esto es una caja, ¿no? Sí Vale Vamos a hacer una caja Para guardar cosas 2486 ¿Sí? Ah, eh Te llamo ahora Dame un momento Venga Perdóname A ver ¿Dónde la ponemos? Vale, aquí Pues nada Aquí vamos a guardar Como no sé si Voy a morir Y no me la quiero jugar Tampoco A eso Voy a salir Con lo puesto Voy a salir En busca de un animal Vale Ahora sí Encuentro algo Urgente Y puedo obtener Algo de comida Vale Si de las plantas No se puede coger nada ¿No? No Si alguien sabe Si alguien sabe si se puede Plantar algo O lo que sea Para coger comida Y que no sea solo cazando O sea que pueda tener una base De comida Y suministrarla yo Que me lo diga Tipo Minecraft O sea como cuando plantas el trigo O lo que sea Porque tener que estar Todo el día Buscando animalitos Mira Allí entra un tío Ya me aviso Eh A la V se habla ¿No? Con el Vale Bueno pues mira Ven aquí Ven aquí No te vayas Chorizo ¿En serio? Vale 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 gente Pues yo creo que El objetivo de hoy Este video va a ser corto Creo No se lo que yo he grabado Pero es que Ahora a las 11 Cuando tenía Y tengo El director de Urlats Entonces Yo creo que por hoy Voy a acabar el video Voy a ir A nuestro campamento Ya he conseguido el objetivo Y quería que era construir El campamento Ya habéis visto Cómo se hace Y los materiales Que hay que utilizar Lo primordial al principio Aunque me he liado Y me he ido con un psicópata A matar al tío este Pero bueno Ya sabéis Al principio siempre Maderita Un poquito de piedra No te mueras No te mueras Vale Ahí está mi casita Bueno Espero que no venga Ningún listo Ahora What ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? What? What the fuck? Vale Y vamos a poner esto En split Aquí Otro aquí Otro aquí Que es la comida nuestra El pico ya nos lo cargamos Para mañana Y esto Lo vamos a dejar aquí Así que Gente Aquí acaba el vídeo De hoy Muchas gracias Por verlo Nos vemos mañana Y hasta el próximo vídeo De Rush Que será esta semana No os lo perdáis Hasta luego Por cierto Si no os habéis suscrito Suscribiros al canal Adiós